Hola a todos que tal estáis bienvenidos a otro vídeo de super androide hoy voy a enseñar tres juegos relacionados con el fútbol que puede que algunos conozcáis pero para los que no y os guste este deporte y en general jugar con vuestro móvil en estos ratillos que tenemos muertos de cinco minutos pues tres bastante buenas alternativas que no son juegos como el fifa por ejemplo que son partidos completos de 15-20 minutos y con controles bastante complejos sino que están muy bien adaptados a los controles táctiles y la verdad es que entretienen bastante el primero que voy a enseñar es fútbol flick kick vale vamos a utilizar el dedo y podemos jugar nosotros o contra amigos en local es decir que podemos jugar nosotros solos o pasándole a nuestro amigo que tengamos al lado el teléfono porque se puede jugar por turnos vale vamos por ejemplo a darle a jugar y podemos elegir entre varias categorías vale por ejemplo vamos a elegir entrenamiento vale vamos a ver cómo funciona tenemos un balón y tenemos que deslizar el dedo apuntando donde queramos vale donde veamos que el portero no va a llegar vale esa se ha ido fuerísima pero como veis de una técnica increíble y este este por supuesto ajustado al palo es que no puede ser de otra manera vale perfecto le podemos como veis dar bastante efecto pero a ver no quiere no quiere ir esto vamos a ir vale esto es muy fácil vamos a pasar a otro juego aquí tenemos el petardazo vale el petardazo es porque aunque se lo para el portero yo chaval bueno va a la escuadra pero vamos a ver podemos ir cambiando mira aquí podemos poner defensas vale a ver si podemos cambiar este buf este hay que pegarle así con efecto el golazo chaval bueno vamos a irnos a vamos a ver volver al menú y vamos a ver el modo multijugador para que veáis cómo funciona para jugar con amigos vale pasa y juega quiere decir que pues vamos jugando y le vamos pasando el móvil cada turno a nuestro amigo vale por ejemplo aquí tenemos que con largo les somos el jugador 1 sale la cámara que a repetición canal lenta increíble que golazo y aquí ya es el jugador 2 el que bueno pues esto hemos marcado los 2 mejor da el palo vale el jugador 1 falla ya uno jugador 2 le ha reventado la cabeza a otro vale estoy perdiendo aposta vale para que lo veáis no penséis que soy tan malo aunque también vale vamos a hacer que el jugador 2 huele un golazo y el 1 falle para que veáis pues ha ganado el jugador 2 le tendremos que invitar una caña o cualquier cosa vale venga vamos a pasar a otro juego en este caso el head soccer de la liga que es un juego que ya conocía hace bastante pero lo englobado entre estos tres porque me parece bastante entretenido vale me dan la bienvenida vamos a jugar y bueno cada día que nos vamos metiendo consecutivo nos van dando recompensas para mejorar las habilidades de nuestros jugadores podemos jugar desafío vale nos van a decir a tal y hay que hacerlo la liga que es pues clasificándonos o sea ganando puntos y a ver si conseguimos ser campeones y copa que son eliminatorias pero en este caso vamos a jugar amistoso vamos a coger el el yo que se el rayo vallecano por ejemplo contra el barça vale me la juego bastante y contra zorra vale contra messi vale aquí podemos elegir los tipos de de tiro con habilidad pero vamos a elegir que por defecto contra messi vale como veis la los jugadores son bastante cómicos y la verdad que está bastante bien mira no tenemos nada vamos a mejorar por ejemplo el disparo vale antes tenía bastantes habilidades pero como lo borré y no sé no lo he podido restaurar vale aquí tenemos los botones de dirección vale chuta fuerte para conseguir y salto para defender la cabeza por ejemplo y este es el tiro especial que ya lo veréis vale aquí por ejemplo un golazo vamos a colar un golazo vale como veis los botones de dirección están a la izquierda de la pantalla y luego tenemos el de disparo y salto vale se lo vuelan propias vamos a ir ah se ha colado aquí un gol fantasma y otro vamos a ir otro en propia venga ahí si señor que 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 crack chaval bueno tiro el tiro con habilidad nos lo hemos parado estamos ardiendo ahí y ahora nos tocan los otros se sube encima del balón ya verá ya verás y para adentro vamos ahí 5-2 al Barça es un jugo a sucio Messi tío bueno hemos ganado vale el Real ya ganaba el Barça ahí a tope y vamos a salir para ver el último juego que es el que más me gusta la verdad vamos a ver es score world goals son hacer las jugadas de los mejores goles de la historia del fútbol vale lo podemos recrear los originales o sea vamos a tenemos reto del gol diario pero vamos a darle a jugar vale por ejemplo los grandes goles de la época de la década de los 2010 vamos a el primero vamos a jugar el gol de España contra Holanda en la final del mundial vale tenemos aquí a Fabregas que vea Iniesta que se le desmarca vale aquí podemos ver el transcurso de la jugada vemos que le da un pase aquí justo ahí en la línea de fuera de juego no está en fuera de juego por supuesto la controla Iniesta y la enchufa por la izquierda vale vamos a darle el pase dibujando la línea Iniesta la controla y mete un chufón se la para el portero vale o sea se la ha parado obviamente esto no pasó podemos ver aquí por donde hay que meterla vale así entre un poco a la derecha del portero podemos ir cambiando las cámaras aquí para verlo mejor si queremos se la vuelve a parar está calentando ya vale y este es que hay que ajustarla justo por el sitio vale para que sea lo más real posible y aquí hemos ganado las 3 estrellas vamos al siguiente este es un gol ahí de corner que se desmarca al jugador y la enchufa ahí para ajustar el palo vale Turquía contra Kazajistán vale vamos a sacar el corner la enchufamos para allá y ya toma por culo vamos a ver se nos va a ir otra vez que cuando es en fácil bien pero en profesional cuesta bastante más vale ya la va a enchufar vamos a ver por donde justo por la derecha del defensa pero como no lo hemos dado justo pues se la para golazo ahí golazo vale vamos a darle a salir para ver vamos a ver hemos conseguido 20 monedas que nos sirven para nuevos niveles vale vamos a ir a amateur aquí son bastante más fáciles pero vamos a irnos a la categoría tenemos aquí de los clubes vale pero yo tenía por aquí como veis tenemos más décadas goles históricos de Maradona y demás aquí tenemos de los clubes intercontinentales del europeo paquete de goles del club español vale aquí tenemos los de la liga vamos a ver por ejemplo a ver donde se encuentro el gol de Cristiano Real Madrid contra Osasuna vale no les acordaré de este gol se la pasa Isco se va Cristiano por aquí pim pam pum y que hace pues vamos a ver lo que hace que lo que hace es enchufarla por el palo vale hace así vale y mete un golazo de la leche vamos a salirnos para ver otro vamos a ver algún gol del Barcelona venga vamos a ver aquí adiós se lo cuelan al Barça chaval que hay que hacerlo perfecto porque si no no vale vamos a saltar hostia vamos a ver vale 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 por fin vale tenemos que clavarla por ahí vale vamos a ver si encuentro un gol de falta que también hay a ver si lo encontramos vale este creo que fue Messi si se supone que la tiene que enchufar por aquí por el lado y al palo vamos a cambiar un poco la cámara se la ha parado y este para dentro vale pues eso es todo espero que os haya gustado la verdad es que el que más me gusta es este último juego que es pues esto tenemos tres minutillos y vamos a ver al parar un gol de estos históricos que muchos de estos decimos mira pues este me acuerdo que fue contra tal y luego podemos ir a youtube y ver el gol de verdad y la verdad es que los jugadores se parecen bastante sus movimientos y la trayectoria del balón todo la verdad es que está bastante bien así que bueno pues eso es todo espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós y Gracias.